El secretario de promoción económica de Jalisco, Ernesto Sánchez Proal, anuncia la llegada de varias empresas a la entidad que darán empleo a más de 6 mil jaliscienses. Algunas empresas ya están instaladas, de hecho, en Jalisco y van a ampliar su cuota nominal. Es el caso de la empresa Jabil. Algunos de los empleados están haciendo pruebas. Esos son los proyectos grandes. Hay otros proyectos, también ese ya lo podemos anunciar, porque ya Jabil lo anunció. Pero otros proyectos grandes y hay empresas nuevas también. Y ahora, bueno, recientemente en Texas, y también en empresas texanas, muchos de ustedes, pero nos han confirmado que además de California se está volviendo a la Texas. Entonces, el 2020 es la relación de inversiones y están dos. El funcionario refiere que no se tiene conocimiento de ningún cierre de empresas, salvo la de la empresa Celanese, que está anticipado desde el año pasado. Informo, Juan Carlos Huerta Vásquez.